Un sistema que veníamos trabajando desde el área de salud ambiental de la provincia, con ayuda y una parte financiada por el CFI. Bueno, es una aplicación que va a servir para georreferenciar todo el trabajo de campo que hacen los agentes sanitarios. Nosotros tenemos una provincia que tiene una historia muy importante en la atención primaria de la salud. Bueno, los agentes sanitarios son las personas que hacen la atención y el rastrillaje en cada una de las ciudades y comisiones de fomento y demás. Tenemos 186 centros de salud. Bueno, y una parte muy importante lo hacen los agentes sanitarios. Bueno, esto les va a servir para hacer todo el seguimiento de pacientes, de pacientes crónicos. Así que es un avance muy importante para nosotros. Una herramienta que va a sumar a la salud pública de la provincia. Sí, sin dudas. El trabajo de campo lo tenemos. Nos faltaba una herramienta como esta. y el recurso humano lo tenemos. Y ahora vamos a tener herramientas para hacer todo más a fondo, más seguimiento, más de cerca de los pacientes. Esto va a permitir sacar fotos de cada una de las casas. Es decir, buscar cada uno de los problemas in situ y resolverlos con mucha más rapidez. Gracias. 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 Gracias.